La Secretaría de Educación Pública, a través de su Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, entregó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal una serie de materiales educativos cuya finalidad es defender y promover una cultura de los derechos humanos. Al recibir los materiales, Emilio Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, destacó la importancia de la realización de estos proyectos e informó sobre el carácter educativo que a su vez la Comisión está llevando a cabo en materia de derechos humanos. Este evento es en realidad la concreción de un largo caminar, la concreción de un largo caminar de un producto de una visión estratégica de generar sinergias y de una manera muy sencilla diría, busca hacer realidad lo que se plasma en la Convención de los Derechos del Niño, que es buscar tutelar o buscar observar en primera instancia el interés superior del niño y de la niña. Y yo creo que ese es uno de los centros que no debemos de perder en la educación en derechos humanos para la paz y la no violencia y también en la función pública, no solo en la labor educativa, sino en el trabajo en los derechos humanos. Es la única comisión del país que tiene una área sustantiva en materia de educación y eso obedece a una visión estratégica. Es parte de este sentido, del sello de esta gestión, que podamos entonces generar una contribución específica en la labor de educación en derechos humanos. Pero francamente no tenemos ningún interés de sustituir a la CEPA, ni nos toca ni debemos. Para eso hay profesionales de la educación que tienen capacidad, que tienen experiencia, que tienen la sensibilidad de que un niño les tenga la confianza y ante un auditorio tan difícil les tome la mano con cariño y con ternura. Por su parte, la Administradora Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública, doctora Silvia Ortega Salazar, resaltó que la finalidad de los materiales es contribuir a la defensa de los derechos humanos de todas y todos. Yo quiero enfatizar el sentido de este pequeño acto. Se trata de darle a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal todos los recursos que a lo largo de estos años se han generado. han sido producto de apuestas fuertes para poder enfrentar con éxito, y yo creo que lo hemos tenido, este enorme desafío que significa la protección de todos y de todas, no solamente los niños y las niñas, sino las comunidades educativas y con ello el entorno de esta gran metrópolis. En su intervención, la Coordinadora del Área Técnica de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos, doctora Teresita Garduño Rubio, realizó la presentación de los programas Contra la Violencia, Eduquemos para la Paz, por ti, por mí y por todos, Programa Psicoafectivo Pisotón, Cuadernillo de Prevención contra la Explotación Sexual Comercial Infantil y el Programa Enciclomedia, que enseña de manera virtual los derechos de las niñas y los niños. Es importante mencionar que durante el evento algunos niños, niñas, maestros y profesores hablaron de sus experiencias en la elaboración y puesta en marcha de dichos programas. Emilio, ¿recuerdas que trabajamos cuando hicimos la actividad antes de nacer? Sí, nos envolvieron en una sabanita y unos sentían ganas de llorar, otros sentían ganas de salirse y otros sentían ganas de salirse de la sabanita, tenían ganas de llorar. Bueno, en esta actividad se les dijo a los niños que se imaginaran que estaban en el vientre de mamá, entonces en ella pudieron expresar sus emociones y sus sentimientos. ¿Qué sentiste tú, Emilio? Sentía que estaba en la panza de mi mamá. En lo personal a mí me sirvió mucho el aprender a hacer muchas cosas que en la infancia nos decían no es bueno. El aprender a dar un beso, el aprender a dar un abrazo, el aprender a decir te quiero y el aprender a decir no, no me gusta. Tadeo, ¿qué es eso? La fábrica de besos, donde ahí si una mamá nos quería dar un beso, le pegamos ese moñito para que nos dara un beso. Ah, muy bien. La fábrica de besos consistía en que en una cajita de cartón metíamos pedacitos de papel de china. Cuando nosotros nos acercábamos a un niño a darle un beso, él nos pegaba un moñito. Conocer PISOTON para mí fue una experiencia pedagógica muy rica. Al realizar una serie de actividades que propone el programa de desarrollo psicoafectivo PISOTON, los niños, los padres de familia y yo como docente, encontramos algo muy importante. Encontramos un espacio, un espacio de juego donde se pueden expresar los sentimientos y las emociones. Gracias. 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 Gracias.